Hola amigos y amigas, vamos a hablar de parejas. La pregunta es, o la pregunta de hoy obviamente, es ¿Cómo presentarse, cómo, digamos así, conquistar una mujer? Digamos, no sería propuesta la pregunta, la pregunta sería ¿Cómo presentarse en una cita con una mujer cuando se trata de la primera cita? La primera cita. Desgraciadamente no hay una receta que vale para todos. Yo he visto en muchas ocasiones comentarios de aquellos que se proclaman expertos, incluso sociólogos, psicólogos, que pero a mi juicio dan juicios demasiado genéricos porque en realidad son muy malos estos consejos porque en realidad las personas son diferentes y obviamente no se puede dar un consejo que vale para todos, no hay una receta para todos porque hombres y mujeres son diferentes, uno entre ellos, o sea, entre diferentes hombres, diferentes mujeres, entonces cada persona tiene una su personalidad y su manera de presentarse. Entonces es inútil intentar de ser lo que no somos. ¿Por qué esto? Porque antes o después van a salir efectivamente los nudos, van a salir efectivamente lo que somos en un determinado momento y allí cae la pareja. La mayoría de las parejas no se conocen porque se fingen de ser otras personas y esto los lleva a que cuando estará finalmente la relación, allí llegará un momento que cada quien empezará a querer ser sí mismo y esto sí mismo lo llevará prácticamente a hacer salir sus defectos. Desgraciadamente también hay pro y contra en esto que estoy diciendo porque está también el hecho que si tú en una primera cita eres demasiado sincero de ser tú mismo, generalmente esto no funciona. ¿Por qué no funciona? No funciona porque desgraciadamente vivimos en un mundo, en una sociedad hipócrita que nos enseña la hipocresía y generalmente las personas no quieren ver la verdad, prefieren ser engañados, prefieren las personas que sean ya en cualquier manera falsas. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente si tú a una mujer, por ejemplo, le quisiera decir que te gusta su culo, que te gustan sus tetas, esto podría resultar ya ofensivo, no se lo puede decir. Entonces es más típico que tiene que decirle qué bonitos ojos que tienes, cuando en realidad es otra cosa que te gusta más. fingir que te interesa de su vida cuando en realidad quizá no te importa de su vida, porque lo primero, la atracción en general, o sea, cuando uno dice, ¿qué te gusta del interior de la persona? El interior se descubre después, no se puede descubrir en el primer impacto. En el primer impacto, en realidad, los seres humanos se atraen por estética, por factores hormonales, de ferozomones, de olores, sobre todo por la estética, cómo somos nosotros, cómo somos vestidos, cómo se movemos, cómo hablamos. Y pues el lado intelectual, el lado más interior sale después durante el conocimiento. Pero vamos a decir que el consejo que yo doy, cómo conquistar, aparte del hecho que ya la palabra conquistar ya está mal, conquistar significa ya una lucha, un cansancio enorme que tiene que conquistar. Yo creo que el consejo que yo doy por experiencia y por haber analizado en miles de ocasiones el comportamiento de las parejas por años, 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 y sigo haciéndolo, porque nunca se acaba de aprender, siempre hay que aprender. Lo que me siento de decir es que conviene más evitar de conquistar, o sea, quitámonos de la mente el querer conquistar. No deberíamos ir a conquistar, sino deberíamos ir a conocer una persona, sin estar con la ansia de querer conquistar. Esto es el error que cometen muchos, esto de ir, porque obviamente cuando te gusta una persona, ya de por sí, o sea, si la persona te ha dado una cita, ya de por sí significa que a esta persona tú le gustas. Y entonces no hay que forzar, no hay que empujar y intentar ser más de lo que no eres, porque eso te llevarías a distorsionar más tu personalidad y esto te llevarías prácticamente a que a esta persona no le vaya a gustar. Ahora, desgraciadamente no siempre las citas quieren decir que esta persona quiere a ti. Puede ser una trampa, puede ser que una persona que en realidad finge de quererte a ti, porque en realidad lo que le interesa son otras cosas, que sea el lado económico, el lado que tú la vas a mantener, si se trata de una mujer, yo esto ahora la estoy llevando entre hombre, la visión del hombre hacia la mujer, pero está también el contrario, la mujer que finge, el hombre que finge de conquistar a una mujer que en realidad solamente por otras razones que va. Entonces, está un poco complicado explicar esto. Vamos a hacer primero una... Vamos a empezar. Primero, la mujer que se encuentra con un hombre. ¿Cómo debe ser? Ahora, es inútil ponerse vestidos demasiado clásicos, que sea, tacones y vestidos súper aparecientes y intentar demostrar partes del cuerpo como los senos, etc., porque esto en realidad da como mensaje la idea que tú ya estás con el miedo de querer conquistar, tienes el miedo de no lograr conquistar y entonces te vestiste así porque quieres impresionar a él y se entiende que en cualquier manera está como una preocupación y no eres tú misma. Obviamente, otro detalle importante es saber qué tipo de personalidad es tu partner, o sea, decir que si tu partner, tu partner, la persona a la cual queremos conquistar, si esta persona se viste de manera casual o se viste de manera deportiva, o se viste, digamos, muy clásica, muy... Si generalmente esta persona se viste así, entonces te vistes como generalmente ya esta persona se presenta. Es inútil vestirse en una manera demasiado... Está claro que en la primera cita uno quiere hacer bonita figura y entonces se arregla un poco más, pero hay que ser, hay que evitar de cargar, o sea, como si tú vas a un matrimonio, te vistes de repente, ya te vistes clásico y es capaz que él está vestido en jeans, por decirlo. O sea, hay que evitar de... porque esto podría, pues, poner en embarazo, uno se sentiría incómodo, dice, no me vestí, o sea, yo vine en jeans y ella se ha vestido como si va a un matrimonio y yo me sentiría incómodo en esto, ¿no? Entonces, hay que evitar eso. Otro error que hacen muchas mujeres es los de cargar demasiado el maquillaje. Y luego aparecen que le han dado un puñazo al ojo y se ven estos ojos demasiado cargados de maquillaje aquí, demasiado fard que cubre el color de la piel, los labios demasiado colorados que incluso se salen del borde de la línea natural de los labios y parecen casi payasos, parecen la boca de un payaso. Están todas así. Y te presentas que estás un mozo. Entonces, hay que evitar esto. Esto es un error que hacen muchas mujeres. El mejor maquillaje, el maquillaje ligero, que casi no se nota. O sea, cuando pusiste un poquito de rímel aquí, no sé cómo lo llaman en español, esto para las pestañas. Cuando pusiste un poco de esto, ya con esto estás. Poner el fardo aquí para dar el color de rojo, también esto, a mi juicio, no conviene. De hecho, lo hacen prevalentemente las señoras, las que tienen ya una edad, y parecen pues como payasas, ya el color de la piel no se ve. Pues sobre todo aquellas que cargan demasiado el color y se empieza a ver toda una cosa morada. Tú ves pues las manos que tienen un color diferente de la piel que está aquí. Se ven feas, se ven feas. Entonces, lo mejor es el color de la piel natural. Cuando tú tienes tu color de piel natural, si él ya te vio, si él ya te conoció sin tanto cargar de maquillaje, para qué te vas a maquillar más, vas a resultar más horrible, o sea, vas a peyorar, no vas a mejorar. Entonces, es inútil cargar el color. Cuando te pusiste un poco de rímel y un poquito los labios, sin salirte de las líneas de marcación natural que ya tienen tus labios, entonces con esto ya lo tienes. No hay que forzar mucho. Pues obviamente depende qué mensaje tú le quieres dar a esta persona. O sea, si por ejemplo tienes cabellos largos y tú te lo anudas, esto también es, en cualquier manera, eliminar una parte fundamental, que los cabellos largos son muy atractivos de las mujeres. Entonces, mejor cabello suelto que no anudado. Pero, digamos que en línea de máxima, creo que lo importante es presentarse como ya él te conoció. Porque si te está dando una cita, significa que ya la intención de conocer ya está. Entonces, no hay que forzar más. ¿Vestirse? ¿Cómo vestirse? Bueno, todo depende cómo ya se viste la otra persona. O sea, es decir, si tú eres, por decir, rockero, metalero, ya vistes, digamos, en jeans oscuros, con playera de Iron Median, por decir, ya con esto estás. O sea, no es que, si ya te conoció así, te vistes así. No es que hay que estar. Bueno, pues, digo, si te quiere, ¿cómo decir? Arreglar un poquito, pero sin exagerar. O sea, no es que muchos se dan la cita y se visten como si van a una fiesta de matrimonio. Van, caen en el exagerado. No quiero decir en el ridículo, pero caen en el exagerado, con el riesgo que la otra persona no se va a vestir de la misma manera que tú, y entonces esto va a quedar incómodo. Entonces, lo mejor es vestirse en una manera que los dos quedan más en sintonía. Como ya te conoció, más o menos conviene presentarse a la primera cita en una manera, digamos, un poquito más arreglada. Y ya, con esto ya está, ya lo tienes. Esto, digamos, por cuanto resguarda el enfrentamiento, el encuentro, por cuanto resguarda el impacto de la cita, como presentarse, digamos, de vestimenta. Pues, la otra es el horario. Ahora, desgraciadamente, muchas mujeres tienen la mala costumbre porque se da, digamos, es una cosa que se difunde por tradición. Se dice, ¿no?, que el hombre lo tiene que hacer esperar. Entonces, las mujeres no llegan puntual para que el hombre espere. Ahora, esta cosa funcionaba un tiempo, hoy ya basta. Ya han roto las bolas con estas cagadas. Ahora, cuando tú das una cita, tienes que respetar también la otra persona. Si tú llegas demasiado tarde, talmente tarde que te pasaste, qué sé, de media hora, 40 minutos, es ya una falta de respeto. Y para mí, una persona que llega con un retraso de este tipo, digo, salvo un caso excepcional de incidente, pero una persona que generalmente se presenta así, pues luego te busca la excusa, te dice, eh, que estaba tráfico, afanculo, estaba tráfico, y qué, yo estoy aquí esperando como un tonto y tú te presentas después de 30, 40 minutos, vete a la mierda. O sea, yo, entonces, yo te doy esta recomendación, la persona que te da la cita y te hace esperar más de 15 minutos, ya vete, no le haces caso, porque una persona así es una persona que previamente ya no te tiene respeto, es una persona que tiene como estrategia lo de manipularte. O sea, la mujer que te da la cita, porque generalmente son las mujeres las que llegan tardes, no los hombres. Los hombres llegan puntualísimo, incluso llegan anche 15 minutos antes. Entonces, ¿por qué los hombres llegan puntual y las mujeres no? O sea, parece que el tráfico solo las mujeres lo encuentran. O sea, por favor, digan cagadas. Si quieres llegar puntual, llegas puntual. Ella ve que tú, no obstante que ella llega con 15, 20, 30 minutos, 40 minutos de retraso y que tú todavía estás allí esperando. Ella sabe que tú eres manipulable. Ella sabe que tú eres un idiota, que ella te puede mover como un calcetín. Ella sabe que tú la ves como una diosa y que estás al pendiente de ella. Y que entonces ella te puede pedir cualquier cosa que tú se lo vas a dar. Entonces eres ya un pendejo. Ya te pusiste no como hombre, sino como idiota, pendejo. Entonces, y obviamente estamos hablando de un pendejo que se encuentra con una perra. Una perra culera que en realidad lo hace esperar porque lo quiere manipular. Porque quiere que al momento justo le va a sacar su dinero. Que en suma va solo por interés. Y no le interesa en realidad a él. Sobre todo si ella es demasiadamente guapa y tú eres bastante feíto, vamos a decirlo así. Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces una mujer que te hace esperar más de 10 minutos, 10, 15, para mí 15 ya son demasiado. Si te hace esperar más de 10 minutos, vete. Mándala a la verga. No es una persona que tú puedes confiar en ella. Es una persona que antes o después te va a hacer una vida de mierda. Déjala. Mándala a la verga. Déjala. Renuncia. Entonces el horario es un punto importante. Bueno, aquí estamos ya 17, 18 minutos. Los voy para seguir hablando de la primera cita entre un hombre y una mujer. Los veo luego. Chao.